Buenos días, buenas tardes, depende de donde nos estés escuchando. ¿Estás en España o estás en América del Sur o cualquier otro país desde el que se nos pueda entender en español? Empezamos la temporada 3, episodio 1, que hemos tenido extras este verano. Alguno de nosotros ha estado, alguno de Javier y Marcos concretamente estuvieron en ese especial que hubo. ¿Quiénes estamos? Javier Teruelo desde Cataluña. Javier, buenos días. Buenos días a todos. Cuéntanos algo. ¿Has estado de vacaciones? ¿Estás dedicado a sobrevivir simplemente a...? ¿Al dolce farniente? Bueno, ¿qué es eso del dolce farniente? ¿Que se muerde cuando lo acaricias? ¿Pasa algo parecido? No lo sé. Sobrevivir. Descansar lo que me han dejado, básicamente. ¿Descansar lo que te has dejado? ¿Has ido para la Tierra o te has ido fuera por ahí? Sí, 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 sí. Siempre, siempre me escapo. Eso no hay negociación posible. Muy bien. Estupendo. Marcos, Asturias... Tú sí que has viajado, que te hemos visto por ahí dando vueltas con la bicicleta. ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Sí, sí. Ahí, dando una vuelta por Francia en bici, ahí un poquitín con la bici. Sí, mola, mola. Y aquí ya con las pilas cargadas de nuevo, otra vez para el podcast, para la nueva temporada. Muy bien, estupendo. Vale, vamos a ir, ya digo, no vamos a cargar mucho, no van a ser muchos temas, vamos a hablar de dos cositas. Pero antes de todo os quiero decir cosas que pasaron un día como hoy, 6 de octubre, pero de otro año. Por ejemplo, de 1914. Nace en Larvik, en Noruega, el aventurero y etnólogo Thor Heyerdahl, que dirigirá expediciones transoceánicas en la creencia de demostrar la posibilidad de contactos entre antiguas civilizaciones separadas por el mar. Será célebre por su expedición con Bikín. Los que hayáis estado en Noruega, la habréis visto en la exposición, es una maravilla. 1846. En Central Bridge, pequeño pueblo perteneciente al estado estadounidense de Nueva York, nace el inventor, ingeniero y empresario George Westinghouse. Lo habréis visto en algún electrodoméstico. Patentará más de 400 inventos. Según dicen algunos, no eran ni suyos. El primero de ellos, una revolución en el mundo ferroviario. Será el freno de aire comprimido. Y esta es la entrada. Vamos a empezar a hablar. ¿Sabéis qué Canonical quiere saber qué hardware y qué software estás usando en Ubuntu? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Vamos a hablar un poquito de este tema. Marcos, primero, dinos, ¿cuándo ha empezado Canonical a preguntarnos por el software y qué posibilidades? ¿Cómo técnicamente se articula el hecho de que podamos estar diciéndole a Canonical qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues fue el anterior release y pues Canonical cuando lo instalas te pregunta si quieres enviar un informe de tu hardware, digamos, para ayudarles. Para que ellos sepan, pues, si mucha gente usa, por ejemplo, una NVIDIA o una ATI, qué tipo de procesador se usa, qué tipo de arquitectura. Esa pregunta, por ejemplo, del tipo de arquitectura es importante. ¿Por qué? Porque están quitando el soporte a los 32 bits. Si todo el mundo, o la mayoría, usáramos 32 bits, supongo que tendrían que volver a ponerlos, ¿no? Para cubrir la necesidad de los usuarios. Vale, o sea que criticábamos, ¿no? Decíamos, Windows, Apple, nos está espiando, nos mira y a lo mejor resulta que Canonical también. Javier, ¿tú qué piensas? ¿Sabemos lo que le estamos diciendo a Canonical o no lo sabemos? Pues, a ver, que nos miran. Sí, eso no deja de ser una empresa y tiene su parte. Pero hay dos diferencias muy, muy importantes. La primera de ellas es que pregunta. No lo hace porque sí. Y la segunda es que el informe lo puedes ver y es un texto que es legible. ¿Tú sabes qué información estás dando? Y qué informe... A ver. Sí. Por una parte es cierto. Él va a recopilar la información que le dice Canonical, no la que le dices tú. A menos que yo sepa, no se puede seleccionar qué información recopila. Pero tú sabes qué información puedes ver, qué información le está dando. No es un binario que dices, vale, y aquí exactamente qué le estoy contando yo a esta gente. Por tanto, esa parte la veo incluso razonable. Por otro lado... Para que yo lo entienda, cuando instalamos nuestro Ubuntu por primera vez, en algún momento se nos pregunta, ¿quieres que Canonical sepa información del software y hardware que utiliza? Y tú puedes decir sí o no. Exacto. Se pregunta, no solo se pregunta, sino que además ese informe tú puedes verlo, puedes ver qué informe has enviado y qué datos hay y estadísticas. Y totalmente anónimos. No sale que es tu máquina específica, pero me refiero a que tú en el ordenador puedes ver el informe. Pero esto ya se estaba haciendo antes. Esto no es un invento de la 18. Vale, o sea, que tal y como estamos viendo, Canonical nos pregunta, nos dice, ¿quiere usted enviar la información? Sí, ¿no? Si lo queremos, entonces hay un fichero en texto plano que no es binario que podemos buscar. Y yo creo que ya alguna vez lo comentamos esto en algún momento. Me parece que cuando estuvimos hablando de la 18.04 o algo así, y podemos saber exactamente qué información. ¿Y de alguna forma Canonical puede unir esta información con nosotros, con nuestra Mac, con nuestro equipo, con nuestra IP? ¿Sabéis esto? Canonical dijo muy claro que se envía por HTTPS al servidor de Canonical y que no incluirá la dirección IP por donde se envían las estadísticas, ¿vale? Obviamente porque si no sea un track, sea un footprint en la que se puede identificar un usuario. Lo que envían es el sabor y versión de Ubuntu. Vamos a poner, por ejemplo, Ubuntu Mate 18.04. ¿Qué tipo de conexión a Internet tienes? ¿Qué familia de CPU? ¿Cuánta gram tienes? ¿Qué tamaño del disco duro tienes? Este es importante. ¿Qué resolución de pantalla? Porque ahora empiezan a venir pantallas 4K. Modelo y fabricante de la tarjeta gráfica. El fabricante OEM de tu PC. La localización basada en una selección hecha en la instalación, sin incluir la IP. Tiempo de duración de la instalación. Perdona que pare ahí, porque esa era... Recuerdo la charla que tuvimos cuando estuvimos ahí en Asturias, ¿verdad? Que dio este chaval de Canonical y ese era un dato muy, muy relevante para los ingenieros de Canonical. Si se ha habilitado o no el autologin. El modo de partición que hemos escogido para nuestro PC. Si se han habilitado las fuentes de software de terceros. La actualización automática de paquetes durante la instalación o no. Y comprobar si el live patch está habilitado para el kernel. Todo eso. Todo eso repetimos en formato plano que se puede revisar. Y, importante, si no quieres enviar estadísticas, se puede desactivar desde los settings. Y creo que Javi nos comentaba también una cosa sobre estas estadísticas. Las parecidas, ¿no? Hay unas estadísticas parecidas. Sí, exacto. A ver, lo que estaba diciendo es que una instalación, pero ese tipo de información o la información de errores, por ejemplo, no es actual. Se ha estado enviando siempre. Tú la podías activar o desactivar según tus preferencias. Si querías colaborar más, decías que cada vez que había un fallo o no tenías ningún problema, decías, bueno, pues, si yo estoy utilizando esto, esto utilizo más, esto utilizo menos, en la configuración del sistema. Lo dejabas activado y colaborabas con Canonical. Si preferías cerrarte, lo cerrabas. Por ejemplo, yo... Hablamos de Debian también, yo creo, ya, ¿no? Sí, claro, ya viene de más atrás. Pero por eso lo digo, porque no es exactamente una... En la 18 se armó mucho revuelo. Y la verdad es que quiero decir, bueno, es que esto, en realidad, para mí ahora mismo no es una cosa que se esté haciendo de tipo intrusivo, que se puede convertir en ello. Sí, claro, a mala hostia todo puede convertirse en ello. Sino que es un tema de tipo colaborativo, que ya viene de atrás, de Debian, efectivamente, de la base. Vale, lo que pasa es que es verdad que Debian era sin ánimo de lucro, y entonces aquí tenemos una empresa, y está el Big Data, y siempre entran estos temores. Yo creo que ya hay algunos datos Canonical sobre el tema, la empresa jura y perjura, yo personalmente me lo creo, que son datos que sirven para mejorar la experiencia de usuario, y para entender cuál puede ser el futuro del software, viendo qué tipo de utilización hacemos de él, pero bueno, siempre existe este pequeño miedo, habría que ver qué piensa Stallman de todo eso, pero realmente siempre nos quedaba ese puntito. Yo no sé, yo no lo recuerdo, pero había el dato de cuánta gente había activado la posibilidad de enviar información, y creo que era relevante, porque era bastante alto. Yo creo que rondaba el setenta y tantos por ciento, es decir, era alto, no había habido un número especialmente bajo de gente que hubiera dicho que quería enviar los datos. No sé si porque estamos ya muy acostumbrados a que todo el mundo los use, o porque sí que estamos dispuestos a colaborar. Pues sí, Paco, pues un sesenta y siete por ciento de los usuarios lo han marcado. Hay un blog de Ubuntu oficial del veintidós, del seis, del dos mil dieciocho, en el que se llama A First Look at Desktop Metrics, para buscarlo por Google, y ahí cuentan un montón de cosas sobre qué PC medio usan los usuarios de Ubuntu. Sí, yo recordaba que aproximadamente hacia el setenta por ciento, más o menos, de los usuarios habían accedido. Yo digo, habían estado hablando todavía casi como en tercera persona. Yo personalmente sí he accedido. Javier, ¿tú has accedido a dar tus datos? Sí, y era una cosa que ahora quería introducir, porque aquí no sé si se contempla, pero sería interesante si hasta qué punto esos usuarios son usuarios individuales o usuarios colectivos. Yo he accedido a nivel individual en mi máquina, pero también he accedido a nivel colectivo. ¿Por qué? Pues un poquito por lo que estábamos hablando antes. Yo tengo en el instituto un gran... Cada máquina es de su padre y de su madre. Algunas máquinas son directamente monstruos de Frankenstein, que se han rehecho a base de piezas útiles de otras. Entonces entiendo que para Canonical, que es quien en el fondo me está sirviendo la base del sistema, yo lo que utilizo es una capa de pintura por encima, le va bien saber qué es lo que está en servicio. Siempre y cuando, ¿qué es lo que pasa? Eso redunde en que se pueden mantener ciertas cosas. Lo ha dicho Marcos antes. Si vieran que hay mucho 3, 8, 6, igual se echan atrás y lo mantienen. No sería la primera vez que se echan atrás. En cambio, si... Si te está... Yo cojo y lo cierro todo, me daría un problema. Ahí hay un conflicto. Que es, por ejemplo, yo no puedo activar en el instituto con 600 usuarios que ya bastantes enfados tienen a veces, los envíos de informes de los fallos de actualizaciones. Estaría muy bien, porque es un muestreo impresionante. Yo me pongo en el lugar de un ingeniero que le llega toda esa muestra con diversas variaciones y tengo un campo abonado para trabajar. Pero, claro, la interferencia con el usuario es bastante grande. Marcos, ¿tú autorizas que vean los datos de tus equipos? Sí, yo de hecho hice un upgrade de la 16 a la 18, 04. Y como con un upgrade no se te configura, pues yo lo configure a mano. Que es escribiendo ubuntu-report. Estupendo, vamos. Que nosotros somos de los que nos gusta decir cómo trabajamos. Algunos datos, yo creo que ya los dimos la vez pasada, pero bueno, 67% decíamos de gente que da su opción, 18 minutos de media para la duración de una instalación. La opción de instalación en la que las actualizaciones se ponen por defecto es del 90%. Add-on restringidos es el 53%. Autologin el 28%. Bueno, los esquemas de partición no son muy interesantes. Tenéis, pondremos, cuando los subamos a Vimeo, cuando los subamos a YouTube, los datos. Bueno, estamos hablando de software libre, me supongo. Y como estamos hablando de software libre, ¿hay alguna forma, Marcos, ¿hay alguna forma de ver el código con el que Canonical nos busca estos datos? Pues sí, a ver, lo bueno que tenemos con Ubuntu, que aunque recopile o intente o pregunte de recopilar información, todo eso que recopila información es software libre y está en el sistema y se puede auditar. Para el que quiera revisarlo, puede revisarlo en github barra ubuntu barra ubuntu y ahí vemos pues todo. Vemos cómo se ejecuta, qué parámetros tiene, incluso cómo es el fichero que envía, en el que vemos un texto plano, en el que, por ejemplo, pues mira, vemos versión 1804, vendor name, qué vendedor, la BIOS, qué tienes, si es 32 bits, cuántos cores, etcétera, etcétera. Y, anda, aquí veo un campo que pone marcos costales y con mi P. No, es broma. Bueno, estaría bien. Queríamos hablar de ello porque es importante, es decir, es verdad que detrás de Ubuntu hay una empresa, es verdad que esa empresa está recogiendo datos, pero también es verdad que nos pide permiso para ello, nos dice cómo podemos ver dónde están esos datos y nos dice con qué programa, con qué software, con qué código está recogiendo estos datos. Si nosotros quisiéramos, sabríamos si está cogiendo algo que no debe y haciendo con él cosas que no debe. Yo creo que en este caso es una opinión muy, muy personal que la Unical lo está haciendo bien. ¿Queréis agregar algo más? Sí, yo quería también añadir que nos preocupamos mucho cuando nos lo dicen. Vamos a recopilar información genérica, no personal, sobre vosotros y yo he leído por ahí gente que pone el grito en el cielo por culpa de que Canonical intente recopiar un poco de información que no lleva a ningún lado tampoco, es simplemente para ellos mejorar un poquitín la distribución. Pero esa información la han puesto en un post que han hecho a través de un Apple o cómo haré. No, en un Android y sin ningún tipo de bloqueo. Sí, pero es que esa gente que te protesta es la que luego sube su vida entera a Facebook, a Twitter. Sí, bueno, Javier, adelante. Paco, sí, no, es que antes has hecho un comentario de no me voy a meter a fondo, solo apuntar por encima. Para nosotros igual no es interesante los esquemas de repartición y cómo montan las particiones, pero para ellos sí, porque sí que depende de cómo montan las particiones está muy claro si lo que tienes son usuarios de la vieja guardia de los que hacían particiones para cada carpeta, si tienes usuarios que están, que es estándar que llegan, instalan, que puede ser el usuario tipo que, el último tipo de usuario básicamente, el que ha llegado y el que hablábamos, el que venía de Unity que ahora va a tener, a sufrir el cambio de volver a Genome, si tienes usuarios que están montando máquinas raras y que las particiones las hacen raras, es decir, que se supone que esa persona va a estar experimentando y si hay los porcentajes de usuarios que tienes ahí, pues para ellos supongo que es importante. Para nosotros igual, y eso que sentido tiene, yo le veo el sentido cara a eso que decir, bueno, ¿a quién hemos de enfocar la maquinaria, el sistema que estamos preparando? ¿Cuál es el máximo de usuarios que tenemos? Y además, interesante, además interesante en el blog de Ubuntu que pone dónde se usa más Ubuntu en el mundo y España sale con un círculo bastante grande, yo creo que el noveno o el décimo país en el mundo donde más se usa Ubuntu. Sí, hay que tener en cuenta que además está mirando ese mapa que es interesante. Me parece que no es porcentual con la población, o sea, que es un mapa de dato total, con lo cual habría que, me gustaría un mapa, ¿no?, que hablase de población y porcentaje de población que utiliza. Bueno, hasta aquí la historia, yo creo que hemos intentado aclarar un poquito a todos los usuarios este tema, seguramente se han iniciado en el mundo de Linus y lo han hecho por Ubuntu, lo cual es bastante normal y lógico. Podían haber llegado a tener este miedo de saber qué están pidiendo de mí esta empresa, hemos intentado aclarar este tema, yo solo voy a dejar una nota ácida para el final y si alguien me quiere corregir que lo haga y harán caso de lo que los usuarios tenemos. Vamos a cambiar de tema, que este es un tema muy importante y de alguna forma hila con lo otro porque los datos que tenemos para Canónica los tenemos también para la comunidad, hay decenas, quizás cientos de miles de personas haciendo software libre que ponen a nuestra disposición, no solo la nuestra como personas como individuos que sin ánimo de lucro utilizamos un programa como nosotros ahora Mumble o como Ubuntu o software o un sistema operativo, sino pequeñas aplicaciones que hacen que nuestra vida informática o computacional que dirían en América sea más sencilla, sea más rica, sea más fácil y que podamos sentirnos orgullosos cuando nosotros utilizamos un sistema Linux y se nos presenta alguien con su sistema Windows o con su sistema Opera y podemos competir con ellos de igual a igual. Muchas de esas veces esta gente que hace software lo pone a disposición de la comunidad simplemente uno se lo baja, lo instala y tira para adelante y otras veces nos dicen oye, estaría bien que me ayudeses a seguir trabajando porque esto cuesta, porque son muchas horas, porque son desplazamientos, porque tengo que ir a, porque tengo que hacer cursos y nos pide ayuda. ¿Ayudamos realmente a esta comunidad? ¿Donamos? Cuando nos lo pide Wikipedia, cuando nos lo pide LibreOffice, cuando nos lo pide quien sea que nos dice oye, te has bajado un programa gratuito por el que yo he currado un huevo, dame un euro, dame dos euros, dame cien euros, ayúdame y en dos planos, la pregunta va en dos planos, ¿lo hacemos individualmente y lo hacen las empresas que se aprovechan absolutamente del software libre? Javier, empieza tú. A ver, desde el punto de vista que tengo yo, hay que hacer con las personas, pero con las empresas es importante, a muchas empresas les hemos entrado que les hemos convencido nosotros evangelizando de que se meta en esto porque es seguro porque está y porque es gratis. Hemos citado ese argumento y ese argumento sobre todo ha arrastrado a la parte económica de las empresas automáticamente ha levantado las orejas y es la industria con el dinero que me estoy gastando en la parte de informática ¿puedo tener eso sin gasto? Entonces es muy difícil una vez has entrado por ahí después volver por el otro lado y decir ya, pero para que esto sea gratis va bien que haya gente que tenga que tenga ayuda no se está cobrando una factura se está ayudando a que esto funcione y nosotros estamos viviendo de esto eso cuesta mucho volver eso para atrás cuesta muchísimo cuando has entrado ahí yo mismo por ejemplo llevo varios años intentando que se haga una mínima donación a Wikipedia que se haga una mínima donación a LibreOffice y que se haga una mínima donación a Geacron Geacron que es un atlas histórico sincrónico colaborativo últimamente se metió a una universidad a ayudar con lo cual ha ampliado muchísimo sus capacidades lo estamos utilizando cada día cada día cada día cada día a ver si no hemos de pagar las licencias pero es que nos está salvando la vida si eso se va al agua nos vemos obligados a pagar licencias otra vez ahí también hay otro problema que es más técnico que son las contabilidades cómo se refleja a nivel de en el momento en que tú sacas de contabilidad ese gasto en vez de ponerlo como inversión claro los que llevan la contabilidad de la empresa dicen y esto como reflejo donación es que igual nosotros no podemos hacer donaciones eso es un concepto legal que ahí ya yo ni entro ni salgo porque no lo domino pero sé que ahí esa parte legal puede ser problemática ahora bien a título personal pues bueno estamos en el país en que estamos es la cultura de lo gratuito si lo quiero lo quiero todo gratuito y y luego estamos con esa especie de esquizofrenia que no valoramos el no valoramos lo que nos pagamos yo desde mi punto de vista has tocado un punto interesante que es el de el del tema hacienda con las donaciones hoy en día en España si tú haces una donación vas a desgrabar el 75% en tu declaración de hacienda es decir si donas 100 euros hoy el próximo año cuando hagas tu declaración de hacienda hacienda te va a devolver 75 euros esos 100 con lo cual has ayudado a un proyecto de software libre y no has perdido tanto ok o sea que las empresas no solo deberían porque utilizan este software sino que bueno no estaría mal ahora se habla mucho de la responsabilidad social corporativa pero bueno no sabemos hasta que punto se lleva queda más vistoso decir que alguien ha ayudado a una organización sin ánimo de lucro está luchando contra una enfermedad rara que decir pues mirar he puesto 5000 euros en libre office para que aquello siga siendo un proyecto viable yo no sé si tenéis idea o podéis vamos a intentar sacar entre todos algunos proyectos que hayan sido exitosos a la hora de recibir donaciones de la gente y de estar sobreviviendo porque esas donaciones les mantienen Javier ¿tú tienes alguno? bueno el primero ya lo hemos dicho antes Vports ese es el primero después en general Vports si no si los datos están en la web yo creo que está recibiendo ahora mensualmente del orden de 2500 euros mensuales más o menos por ahí hablamos solo de proyectos de informática porque claro es que cuando entramos aquí nos estamos metiendo en todo el tema del micromecenazgo del crowdfunding aquí ahora mismo está el tema muy extendido si hablamos solo de software libre en este momento bueno si hemos empezado lógicamente por los proyectos de software libre yo os preguntaba sobre todo por los que han tenido éxito porque ahora hablaremos de los que no de los que pueden no haberlo tenido pero de los que han tenido éxito hemos dicho Vports ¿hay alguno más por ahí? pues la verdad la verdad que hayan cubierto gastos que haya llegado a cubrir gastos lo único que Vports hay y recuerdo casi ninguno de los otros siempre ha sido más acabar de sacarlo pues bueno llegamos casi a puntito pero bueno ya con eso y un poco de esfuerzo por nuestra parte lo sacamos Vports fue una sorcha en ese terreno en realidad Marcos ¿tú tienes alguno en la cabeza? sí bueno principalmente por pequeñas aportaciones de todos yo creo que hay dos claros que es Wikipedia y OpenStream Maps cada vez que piden donaciones suelen llegar al tope que necesitan ¿llega a cubrir Wikipedia Marcos? sí tenía entendido que siempre se quedaba al pique pero no no todo entendido al contrario que se pasa siempre incluso un poco sí Wikipedia llega sí pero yo creo que ahora hay un jugador determinante que está cambiando un poco los roles que es Pineapple Fund y es un fondo filantrópico que no se sabe quién lo tiene quién lo gestiona y está donando pues por ejemplo un millón de dólares a Genome y un millón de dólares a este otro y a aquel y dices tú claro eso te da una fuerza impresionante de poder contratar por ejemplo desarrolladores y es interesante porque está donando muchísimo dinero a proyectos muy concretos a los que ayudan muchísimo está donando bitcoins se supone que es alguien que tiene muchísimos bitcoins que los debió comprar muy baratos y ahora pues dona unos cuantos que para él igual no supone demasiado y eso ayuda muchísimo al proyecto realmente consideráis interesante poder recibir dinero de no se sabe quién eso ahí también puede haber un problema no sólo cara a principios sino cara a a legalidad es que en este tema pisamos un terreno muy pantanoso las leyes son complicadas son muy muy complicadas y muy retorcidas este este fondo que está que está donando ahí creo recordar que salió a mediados del año pasado sí yo quería invertir la pregunta para Paco como desarrollador de software te preocupa quién usa ese software es decir si es libre no te puedes preocupar si se usa en en una guerra si se usa en una educación si se usa en qué se usa es decir si es libre es libre entonces yo creo que igual que tú das tu software libre es decir sin impedimentos pues oye si alguien te dona dinero y además que no se sabe dónde viene bueno tú qué crees Paco que viene de algún lado oscuro no lo creo estoy seguro que viene de algún lado oscuro porque no sé quién es eso es un hecho eso no es una opinión es un hecho lo que pasa es que puede ser alguien una bellísima persona yo no lo dudo lo que sí sé es que es oscuro y eso sí que no me gusta pero aquí daos cuenta que estamos entrando y acabamos de abrir un melón que alguna vez hemos asomado a nariz y nos hemos echado para atrás y tú lo has dicho Marcos y tú lo estás diciendo Paco cuando viene algo y no sabemos de dónde viene qué hacemos y el resultado de nuestro trabajo si es libre sirve para cualquier cosa correcto eso lo tenemos todos claro asumimos a ver en el fondo yo me voy a llevar a mi terreno yo lo que le enseñe a un alumno no sé para qué lo va a hacer servir no sé si yo le enseño estrategias de supervivencia en el sentido de sobrevivir en la calle y que no le avasallen yo no sé si las va a utilizar para que no le avasallen o las va a invertir y se va a transformar en alguien que vaya pasando gente por la calle claro esa responsabilidad siempre que hagas algo que sea útil que sirva y que salga fuera de tu control la tenemos todos sí yo desde mi punto de vista como usuario lo que veo es que no hay un sistema que favorezca donar ¿a qué me refiero? las donaciones normalmente suelen estar en la web de la aplicación algunas veces están en el menú en ayuda sueles tener por ejemplo donate y si pulsas ahí te va a la web de la propia aplicación donde puedes donar fácilmente normalmente por Paypal para hacerlo más fácil ¿cuál es el problema? que tú usas una aplicación y nunca vas a ese menú o ese menú ni siquiera lo han metido simplemente está en la web tú tienes que tener una proactividad de buscar esa página o ese sitio donde tú puedas donar a la aplicación que tanto usas es muy raro que tú busques eso a no ser que tengas ya digas oye yo quiero donar a esta aplicación yo he pensado muchas veces que sistemas se podría poner que no fuera intrusivo por ejemplo pues poner un botón rojo ahí parpadeando que pusiera doname doname eso no es factible en una aplicación entonces es bastante complicado tener un sistema que facilite que recuerde el tema de las donaciones que el problema Marcos es que si tal y que si lo pones que vaya saliendo por poco intrusivo que sea enlazamos con el tema anterior vamos a tener al grupo de indignados diciendo estoy utilizando software libre me estás metiendo campos intrusivos déjame trabajar es que yo no veo solución la verdad si es un tema que por ejemplo en Android se ve mucho en Android muchísimas aplicaciones un exceso de ellas usa la publicidad como como sistema para ganar dinero y realmente están rompiendo todas las interfaces porque al final tienes una aplicación muy guapa hecha muy elegante pero tiene ahora abajo un pop up intrusivo totalmente y que no tiene nada que ver con la aplicación tampoco podemos meter en una aplicación pues imagínate usar Headit y ver un pop up abajo o un pedazo de cuadro de publicidad tampoco es de recibo es complicado muy complicado buscar un sistema sencillo y acorde a que los usuarios les apetezca donar es muy complicado yo creo que no lo hay de hecho yo lo más agradable menos intrusivo y más que llama la atención y que no se olvida que también quizás ya por mis circunstancias personales que he visto es lo que hacen en la NF Droid ¿vale? invita a los desarrolladores a un café ¿pero cómo lo pone? cuando instalas el programa te sale cuando instalas el programa en el teléfono te sale abajo un icono un poquito más grande no es un intrusivo no te aparece en el programa te aparece en el instalador y es eso invita a los desarrolladores a un café no sé a ver digo que a mí me funciona no lo considero una cosa intrusiva no lo considero una insistencia excesiva ¿vale? pero bueno es una solución no sé Canonical había visto esa posibilidad de poner siempre en la tienda de aplicaciones un botón para donar directamente a la aplicación me era un problema importante que a veces el que la empaqueta no es el desarrollador o a veces es un grupo de desarrolladores ¿quién va a cobrar ese dinero? por ejemplo yo si empaqué tu VLC que voy a cobrar yo todo lo de VLC y encima además los usuarios van a pensar que me están donando a mí directamente hay digamos dos grandes aspectos que están ahí flotando bueno tres uno ya lo habéis dicho es la dificultad de la donación hay varias vías está el crowdfunding cuando tienes un proyecto muy concreto está Patreon cuando lo que quieres mantener en fin ahí va a haber pero yo creo que hay una especie de dos mundos que se mueven uno son los grandes proyectos aunque hayan empezado siendo pequeños que terminan normalmente teniendo una fundación detrás que es capaz de recibir fondos de muchos sitios y en algunos casos fondos de organizaciones o de países y luego está el desarrollador individual o el pequeño grupo de desarrolladores de usuarios que no tienen ningún apoyo digamos para poder como Wikipedia decirle a millones de personas todos los días oye dame un euro que con un euro de cada uno de vosotros yo tendría suficiente para sobrevivir yo creo que ahí empiezan los problemas grandes ¿no? en el pequeño desarrollador que ha hecho una aplicación tremendamente útil que usamos millones de personas y que si donásemos le ayudaríamos a sobrevivir no tendría que trabajar en otras cosas ¿no? entonces bien hay esos dos puntos yo creo que deberíamos hablar un poquito de ese tinclado y luego hay otro también que es complicado yo creo que está el problema fiscal es decir cuando tú recibes dinero como donaciones eso realmente cómo termina estando si tú no te dedicas profesionalmente a ello porque estás trabajando en otras cosas cómo termina estando aquí en España por lo menos en tu declaración es decir que existe además esa otra problemática ¿no? del amateur que le gustaría poder tener una recompensa de ese trabajo y de esas horas y que además pues bueno en el caso español seguramente hay casos fiscales menos menos complicados encima eso se lo se lo complican sí es que eso es lo que comentas tú Paco por ejemplo lo bueno que sería que el Estado admitiera pues que declares 50 euros al mes de donaciones ¿no? que como usuario te han donado 50 euros y que tú puedas declarar sobre esos 50 pero sin ser autónomo ¿por qué? porque ser autónomo son 200 y pico euros al mes mínimo entonces yo creo que el Estado ganaría mucho dinero si permitiera declarar pequeñas cantidades sin problema yo voy un poco más lejos porque el Estado me tendría que quitar dinero de una donación de un trabajo que regalo libremente pero en fin es un debate fiscal complicado ¿no? bueno no sé si Javier de que le hemos dejado un poquito un poquito a lado tenía tenía alguna opinión más con respecto a este tema y no lo que pasa que básicamente ya lo habéis comentado vosotros que ahí hay una un un embrollo legal entre la fiscalía de un país la de otro cómo se cuenta cómo se deja de contar ¿vale? Marcos ya lo ha dicho aparte de eso cuando tú cuando tú cobras cómo lo arreglas cuando cuando das cómo lo arreglas cuando cobras cómo lo arreglas es que hay complicaciones por todas partes y aparte habría otro problema es una curiosidad solo ¿cuántos proyectos fantásticos se han perdido o se han bloqueado y ahora son de se han transformado en proyectos privativos de pago precisamente porque caemos en la trampa de gratis da igual desde luego nunca se sabe dónde cuántos proyectos podrían haberse ido al software libre y han terminado el software privativo porque en vez de ser en vez de las donaciones han dedicado para la startup y han recibido no sé un millón de euros de una de un fondo ¿no? de estos así que hay filantrópicos de esos de que te dan el millón de euros y como no crezcas en un año te quitan tres bueno eso sería sería una otro programa hay una cosa que bueno es un poquito anecdótica pero yo creo que Marcos sí que tiene sí que tiene información de ello FireFTP cuéntanos un poquito cómo les fue sí no sé si instalasteis FireFTP en sus primeros años cuando lo instalabas y nada más instalar FireFTP tenía una ventaja muy grande era un plugin del navegador Firefox y entonces nada más instalar lo que hacía era abrir una pestaña en la que veías un chico así muy jovencito que debías de ser desarrollador supongo no lo sé y tenía un niño pequeño desnutrido de África y entonces te decía por favor dona y la mitad de tus donaciones se las daremos a esta ONG de África pues conseguía estoy mirando la web de fireftp.net barra donate y conseguía cantidades como 26.000 dólares al año de los cuales la mitad las donaba a una ONG como es decir jugaba conseguía tocarte la fibra de decir hey estás usando software libre y encima además de usar software libre la mitad de la donación va a ir a una ONG ¿qué pasó? pasaron los años y cambió de ONG y bajó las donaciones de 26.000 dólares a 3.000 dólares al año mucha pasta se mueve ahí mucha pasta hay otro hay otro otro caso curioso yo creo que ese Javier tiene más información que es el de Parted Magic bueno a ver ¿quién de nosotros no ha utilizado Parted Magic? es la la caja de herramientas definitiva yo de hecho alguna vez creo que lo hemos comentado lo tengo metido en una partición allí pequeñito en cualquier máquina que hago para poder trabajar si tiene que andar con USBs y recuperar máquinas que teóricamente están muertas pues Parted Magic es un ejemplo de proyecto que empezó como software libre el desarrollador de Parted Magic se pasó bastante tiempo precisamente con las métricas porque él te quería si quería lo que hablábamos antes de colaborar él te pedía si querías informarle de que lo habías instalado y visto los resultados él se planteó ya dejo mi trabajo y me digo esto me gusta me lo paso bien ayudo a un montón de gente y si tanta gente se lo está instalando aunque solo una cuarta parte me dé algo puedo vivir con esto dejó su trabajo se plantó a hacer el Parted Magic y no llegó el dinero no llegaba el dinero o sea no podía vivir de ello al final ¿qué se consiguió con ello? supongo que se fue a recuperar el trabajo por alguna parte cerró la versión y ahora mismo por ejemplo si tú quieres ser legal por ejemplo las máquinas de misiutomías no tienen ningún Parted Magic posterior al 2013 porque las versiones posteriores al 2013 que probablemente igual no tendría problemas con ciertas gráficas y ciertas cosas que ahora sí que los tengo son versiones de pago o pagas pero ya no es ya no es software libre igual pero el empaquetamiento ese montaje esa distribución que es una navaja suiza maravillosa es de pago si quieres te la haces tú si no págame una idea de un proyecto que yo considero muy muy útil que prácticamente todos hemos usado una alguna u otra vez y que se fue al agua por eso porque no quisimos colaborar vale tener en cuenta una cosa cuánto dinero vamos a hablar de España que son datos que podemos conocer cuánto dinero haría falta mensualmente para tener un desarrollador uno solo no estamos hablando de un equipo uno solo que pudiera estar trabajando full time 100% de esto Marcos bueno claro eso depende de cada uno si yo vivo muy espartano y a mí con muy poco dinero me valdría también eso le tendrías que sumar el pago por impuestos obviamente que igual se te van ahí ¿cuánto Paco? 300 euros mensuales o por ahí andará un poco más igual el 30% de lo que vayas a ganar entre unas y otras cosas va a terminar en otro saco que no es el tuyo exacto entonces tenemos el problema de que tenemos aplicaciones que a veces vemos que podrían dar un poco más de sí y decir ¿por qué no mejora esta aplicación? pues yo creo que uno de los puntos de por qué no mejora esa aplicación es de porque el desarrollador igual lo está haciendo en su tiempo libre no gana nada con ello y si ese desarrollador todos ganásemos un poco y por un poco hablo de un euro porque hay aplicaciones que lo usan millones de personas lo usan miles de personas si pagáramos un euro de donación a una aplicación igual estamos dando a ese desarrollador 2.000 euros al mes 3.000 euros al mes y con eso ese desarrollador se podría dedicar era lo que comentaba Javier se podría dedicar a mejorarla a vivir de ella y nos haría una aplicación muchísimo mejor ¿sabríamos beneficiados por cuánto? por un euro sí estamos en un modelo muy anglosajón para que nos entendamos la sociedad fuera del gobierno fuera del estado se articula para organizar lo que aquí en España llamamos ONGs charities en en el Reino Unido es decir dinero para poder hacer cosas los americanos también son muy a filantropía me he hecho multimillonario haciendo Microsoft y a partir de ahora voy a dar de comer a los negros bien yo tengo mi crítica con respecto a ese tema pero hay algo muy curioso por ejemplo yo ahora mismo tengo una idea fantástica quiero desarrollar un software y soy capaz de montar una empresa una famosa startup ir al instituto de crédito oficial pedir dinero y seguramente lo puedo hasta conseguir porque si la idea es buena y tiene posibilidades económicas esa idea va a ser financiable y el estado va a poner pasta para que yo lo pueda hacer pero si yo esa misma idea la quiero hacer gratuita para que todos los españoles cualquier ciudadano del mundo pueda utilizarla no tengo a donde pedirle dinero al estado Javier ¿no debía ocurrir que el estado financiase software libre? que el estado financie software libre y me lo dices ahora que estamos a 5 minutos de cerrar vale vamos a ver tendría que ser es que de hecho ahí habría podría haber un modelo porque si tú lo que haces es coger y en vez de dar dinero a ciertos sitios a fondo perdido para mantenerlo y hablo de instituciones de desarrollo lo que haces por ejemplo es generar una dinámica pública con estándares abiertos de desarrollo ese dinero del estado esas subvenciones del estado en vez de servir para otras cosas que a veces casi nunca lo lo tenemos demasiado claro podría servir ¿para qué? para que ese nivel técnico mejorara es decir esas subvenciones están permitiendo que se mantenga un grupo de gente que está haciendo investigación y desarrollo aplicada cosa que en este país siempre ha sido como mínimo raro y cuanto menos difícil y a partir de aquí ¿cómo rebota eso? eso redunda en que hay una gran cantidad de valor añadido es decir estamos transformando la economía entera de un país sin tirar dinero por la borda invirtiendo el dinero eso es muy serio lo que estamos diciendo y ha habido ejemplos y ha habido ejemplos que han funcionado siempre y cuando se ha mirado con lógica en el momento que ha entrado la política partidista por un lado y por otro es cuando no no ha funcionado ¿por qué? pues un poco creo que lo he comentado antes y lo he comentado otras veces si no pago por algo es que no vale o es que no es bueno esa es una idea por otra parte la idea de otro lado si aquí hay dinero o me lo quedo yo o que se lo lleve un amigo mío casi me debo un favor y eso que os habíamos prometido un programita sencillito para empezar la temporada no te quejes no te quejes en casi todos los charcos que podemos no te quejes que me la has puesto a huevo claro hay una cosa que yo creo que hacemos mal en general los que estamos en este mundo nos movemos en las redes sociales un poquito raro etc esto lo hacen mejor otros medios Marcos si cuando nosotros estamos donando a quien sea a una a una gran fundación como pueda ser la que lleva Wikipedia o un pequeño desarrollador si nosotros eso lo dijésemos en las redes sociales dijéramos oye acabo de poner 5 euros en esta aplicación eso motivaría a otras personas a que pudiesen donar pues es un tema que se debate de vez en cuando de si se debería de decir cuando donas o si no se debería de decir siempre sería bueno saber oye que los proyectos que estuviesen recibiendo donaciones que digan que donaciones reciben vamos a ver estamos en un software libre en un software que dice transparentemente las cosas Javier ¿tú donas? Lo que puedo y cuando puedo lo que pasa que intento en lo posible siempre que puedo que sea anónimo supongo que es aquellos principios que nos enseñaron de pequeños de que hacer alarde quizás sea fácil caer en el tema del alarde aquí y quién lo hace porque de verdad se lo cree y para que haya más añadidos y quién está haciendo alarde Claro efectivamente la cosa puede ser bueno si fuésemos millonarios yo creo que ninguno de nosotros tres lo somos podríamos ser más esos filántropos oscuros pero bueno si alguien pone 10 euros en un sitio tampoco está mal decirlo yo personalmente si dono si he donado algunos proyectos soy en este caso Veports recibe dos euritus míos todos los meses y algún otro más Marcos ¿tú tienes alguna idea? Igual una vez al año cojo todos los programas que uso y veo cuáles son los más útiles para mí o los que más uso intento hacer eso pues una vez al año para forzarme a donar porque si si no lo forzo no lo hago ese es el problema Sí porque lo que estabas hablando de la dificultad que tiene que hay veces que realmente no es algo que sea fácil que esté a un clic sino que hay que buscar ¿no? Javier adelante No era simplemente un comentario sobre lo que ha dicho Marcos que eso a ver eso está bien cuando estamos hablando de gente pues muy consciente y que nos miramos estas cosas quizá la mayoría de proyectos no sobrevivirían si todo el mundo lo hiciera así ojalá porque crece que todos somos hiperconscientes y revisamos las cosas cada día y nos pensamos lo que hacemos pero dudo que muchos proyectos se debieran sino si funcionara así De hecho me gustaría dar una pequeña puntualización sobre las donaciones que es la siguiente yo creo que deberíamos de donar no a futuro sino a pasado y con esto quiero decir que debería de ser una forma de agradecer el software que nos han proporcionado no como esperando que haya cierta mejora o cierta característica que he hecho de menos sino tío te has partido el lomo durante un año desarrollando esta aplicación que ahora me la das libre y gratis que menos que ha pasado decir gracias por tu esfuerzo Marcos Marcos yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo pero te das cuenta que ya que nos echamos al barro nos hemos echado lleno acabamos de tirar por los aires todo el sistema de micromecenazgo que suele funcionar al revés claro yo iba a entrar por lo mismo y decir entiendo lo que dice Marcos y entiendo sobre todo tiene que ver mucho con el pequeño desarrollador pero hay proyectos que o voy poniendo dinero para el futuro o el pasado no es suficiente vale vale cada uno tenemos nuestra nuestra forma de verlo vamos a terminar yo creo con este tema hemos estado hablando de las donaciones hemos estado hablando de cómo pagar el software recordamos en este caso para los expertos que vivimos en un país en el que hemos disfrutado de alguna manera una cierta cultura del gratuito incluso para las privativas y las copias de piratas etcétera etcétera os hablo de un mundo que conozco yo estoy seguro que leéis periódicos leéis periódicos en internet de alguna manera ¿cuántos de vosotros? ya no hago la pregunta internamente aquí al grupo pagáis para que haya periodistas que puedan cobrar por sacar noticias es complicado bueno abrimos un capitulito muy muy pequeño y lo abrimos solo para Javier porque nos lo ha pedido que se llama el capítulo de los enfadados porque nos quiere decir algo muy rápido agarrados que vienen curvas prometo que no me extiendo ¿vale? tercera temporada ya nos habéis oído hablar contar batallitas una detrás de otra bueno Marcos ¿te acuerdas cuando nos explicabas que había ido Lu a una reunión con los de con los de Mac que les habían enseñado el cuaderno digital ¿sí? ¿te acuerdas? que casi me tuviste que cortar el micro prácticamente sí, sí que aquí están motivando a los profesores ahí con iPads y todo arriba y por abajo que son muy cool que molan que es todo más fácil correcto todo es fácil sí o sea que habría que recordar ese tema del camino más fácil donde lleva ¿no? pero bueno vale pues escuela de primaria en Llagustera un pueblín cerca de Barcelona ¿de acuerdo? la han montado un aula Microsoft escuela de primaria chavalines de 3 a 12 años aula Microsoft es decir lo mismo que le ofrecieron a ellos ya no a profesores montada para los alumnos y la directora general en el Twitter oficial de la red educativa celebrando que se haya montado eso porque es una maravilla y porque está muy bien nosotros llevamos 12 años haciendo esas cosas peleando contra viento y marea y seguimos sin existir sí estoy muy molesto Javier Javier está enfadado tú estás enfadado pues mándanos tus enfados que los podemos sacar por aquí bueno venga vamos a terminar con el programa con el podcast de hoy y vamos a terminar como siempre con nuestras noticias las noticias de lo último que está ocurriendo en este mundillo de del software libre de Ubuntu de la tecnología en general adelante con ellas commons cloud nueva cláusula para creative commons en la cual se prohíbe vender Richard Stallman denuncia que eso no es libre ya que estamos violando una de las libertades Microsoft revera el precio de las licencias de office 2019 costarán entre 149 y 579 euros atentos llega el wifi 6 y con él finalmente los estándares de redes tendrán nombres que sí que podremos recordar Microsoft Edge utiliza los enlaces de Amazon alguien no lo tenía claro ha sido publicada la beta de todos los sabores de Ubuntu muy bien y con esto terminamos este podcast era ligerito no habíamos dicho que va para ir calentando como siempre calentándonos quieres decir muchas gracias Marcos muchas gracias Javier muchas gracias a vosotras y a vosotros que nos que nos oís seguiremos seguro que seguiremos $1 $1 $1 $1 $1 $3 Gracias por ver el video.